hola a todos hoy les traigo un contenido diferente de una experiencia que muy seguramente muchos de ustedes quieren saber vamos a hacer una ruta eléctrica con vehículos 100% eléctricos entre cali y bogotá en este caso pues vamos a estar probando los bm1 y x3 y el nuevo mini 100% eléctrico vamos a ver cómo nos va con la autonomía la eficiencia en qué estaciones hay que parar a cargar bueno en fin todo eso lo importante es contarles a ustedes que ya podemos hacer trayectos entre diferentes ciudades en colombia con vehículos 100% eléctricos bien señores lo primero que hicimos fue venir a una estación de alto que de terpela aquí en tulua valle que es más o menos a unos 90 kilómetros de cali no es que haya estaciones en la ciudad de cali no sino que vamos a partir desde este lugar con los vehículos 100% cargados con las nuevas estaciones de voltex se las va a mostrar ya hay diferentes estaciones como ésta en diferentes trayectos en colombia entonces ya podemos hacer rutas y trayectos y les voy a mostrar el mapa que ya está empezando a funcionar en todo el país de hecho bien estamos acá aquí es cali estamos en esta estación en este momento que es aquí en tulua después debemos parar en armenia que es en las afueras de armenia posteriormente esto es en melgar y justo antes de llegar a botta hay otra estación entonces toda esta ruta ya se puede hacer pero como pueden ver ahí en todo el país hay unas estaciones que están en azul esas son las que ya están funcionando y las grises son las que vamos a tener antes de finalizar el 2022 aproximadamente unas 30 estaciones de terpel vortex en todo el país entonces bueno así que empieza la nueva era de las electrolineras en colombia bien señores vamos a arrancar con 449 kilómetros de autonomía estamos aquí en la estación el recreo esto es cerca a tuluá valle que es más o menos a unos 90 kilómetros de cali de aquí a bogotá y más o menos 400 kilómetros la próxima estación de carga rápida está más o menos a unos 100 kilómetros aproximadamente bien señores llegamos aquí a la primera parada y les voy a contar algunos datos importantes de la autonomía y la eficiencia que hemos tenido hasta ahora entonces miren va a mostrar nosotros salimos con un promedio de 8.3 kilovatios hora en el consumo bajamos a 5.4 hemos venido manejando más o menos 60 80 veces un poco más de aceleraciones en fin ese es el consumo recuerden que salimos con 448 kilómetros de autonomía ahora tenemos 289 de hecho aquí está la estación de carga rápida pero no vamos a cargar acá porque tenemos todavía una buena autonomía para llegar a la siguiente parada que es pasando la línea bueno pues vamos muy bien hasta ahora pues podemos seguir recorriendo colombia con un vehículo 100% eléctrico muy bien ya estoy aquí en la estación de terpela al toque en melgar más o menos a unos 90 kilómetros de bogotá aquí paramos a tanquear sobre todo los minis que ellos no alcanzan a tener una autonomía para llegar desde cali hasta bogotá las camionetas por lo menos desde tuluá bien o sea esas sí no tienen un problema le deberías llegar a bogotá con la carga que tenemos que ya se las voy a mostrar en el tablero dice que tenemos 180 kilómetros de autonomía la batería está más o menos al 50% recuerden que el gráfico y los datos que les va a arrojar el auto va a ser o a depender mucho del manejo de cada persona de hecho todo este trayecto de la línea en fin subir bajar veníamos en 5 sobre 5 o sea hemos tenido una conducción digamos normal incluso hemos subido 80, 100, 120 kilómetros por hora en algunos rectas en algunos lugares manteniendo una eficiencia en el manejo como tal aquí en el flujo de la energía pues vamos a ver que tenemos la mitad de la batería 180 kilómetros acaba de cambiar en este lugar pues vamos a ver por ejemplo los datos de viaje miren ahí tenemos 9.8 kilovatios hora de consumo que es muy bueno y algo importante que les voy a contar es que a la fecha de este vídeo pues fue hecho en abril de 2022 Terpel en este momento tiene 12 estaciones en Colombia al final de año es para tener más o menos un poco más de 30 32 estaciones para poder conectar ciudades y el costo de cargarlo que va a empezar a cobrarse a partir del próximo mes va a ser más o menos de 1000, 1200 pesos por kilovatio hora eso quiere decir que una camioneta como esta como la ix 3 que tiene una batería de 78 kilovatios hora pues va a costar más o menos aproximadamente 80 mil pesos si la batería está completamente descargada ese valor en uso doméstico pues va a ser incluso inferior al 50% va a ser mucho más económico por decirlo así y otro dato importante que les voy a contar para todos los que quieran comprarse un vehículo eléctrico es que pues todos tienen un modo de regeneración de la energía en el caso de esta BMW yo lo tengo programado aquí en el botón número 1 miren tiene cuatro maneras venimos casi todo el trayecto en alto eso quiere decir que el auto se regenera mucho más rápidamente no sólo con las frenadas sino en las desaceleraciones o bajando eso frena el carro pero así tenemos una mejor recuperación de la energía también se puede poner en medio bajo adaptativo eso ha ayudado a que tengamos pues todavía un 50% de la batería y que podamos llegar hasta Bogotá vamos a ver si lo logramos así que estén pendientes bien les cuento acabamos de llegar aquí a la estación de Chusacá en Soacha esto es entrando a Bogotá ahí están los dos primeros autos un Mini y una BMW iX3 yo vengo en este auto no tuvimos que parar a recargar energía ninguna de las dos estaciones anteriores el Mini sí lo hizo ahí ya está cargando y lo que les quiero mostrar es lo siguiente miren venimos full carga tenemos cinco personas en la camioneta veníamos con aire acondicionado veníamos con pues digamos con manejo normal por decirlo así y bueno logramos la meta de llegar hasta la estación de Chusacá que es pegar uno o meter una pequeña carga para poder terminar la ruta completa hasta Bogotá ahí tenemos ya miren 18 kilómetros de autonomía datos de viaje 2.8 bueno veníamos subiendo para parte de fuzagasúa y todo eso tratamos de economizar energía con un manejo pues un poco más conservador y poder lograr la meta de llegar hasta esta estación antes de finalizar en Bogotá muy bien bien les muestro pusimos a cargar el Mini hace nueve minutos y 38 segundos ya está en 25 por 126 de carga en una estación de carga rápida de 50 kilovatios los Mini y los BMW usan el CCS1 miren ahí está esto es súper rápido para poder terminar nuestra experiencia del día de hoy con los Mini y con BMW antes de llegar a Bogotá bueno y así terminamos esta aventura esta experiencia en un vehículo 100% eléctrico entre Cali y Bogotá aquí ya cargamos los autos ya podemos terminar nuestra ruta y pues queda demostrado que si se puede viajar con un carro eléctrico por Colombia nos vemos en un próximo vídeo